¿Me ayuda? La Pandora de enemigos superpotenciados. Mejores botines y abundante queso para Nachos. Ha sido un año memorable. En fin, fuera de aquí. ¡Atrápala! ¡Toma esto! 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 ¡Suscríbete! 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 Si tu intención es matar... acude a Municiones Marcus ¡Háblales a todos de Municiones Marcus! ¡Suscríbete! 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 ¡Santo cielo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aunque quizás si tengas una lesión cerebral ¿Qué? ¡Granado! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Un resultado adecuado? Y ahora demos el siguiente paso en tu senda hacia la divinidad. Es un buen día, lleno de oportunidades. ¡Eres mi cliente un millón, pero que no se te suba a la cabeza! ¡Me encantan los negocios! ¡Eres mi cliente un millón, pero que no se te suba! ¡No disfrutes demasiado! ¡Hora de matar! ¡Suscríbete! ¡Gas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te doy la bienvenida. Gracias. 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 Gracias.